El arquero de Santos insiste en libertad, ahí estaba cerquito con Martínez, el rebote de Boca Negra, apuntó Gatillopo, le pegó, Joao Paulo, Joao Paulo al correr, Jorge. Milla Goals. 42 tenemos ahora, viene Sánchez, le pegó, gol de Santos, tremendo remate del uruguayo, uruguayo contra uruguayo, ahí Silva, violentísimo del capitán del cuero brasileño. Se rompe el celo con la ayuda del mar, gana Santos de penal Sánchez, Santos 1, libertad 0. Resuelve las situaciones, el equipo paraguayo autoriza a González, el juez uruguayo, le va a pegar Martínez, está igualmente Boca Negra, está agazapado el portero brasileño, arrancó, le pegó, gol, gol de eso, gol, gol, gol. Gol, gol de libertad, libertad de, gol del Guma, qué golazo, qué tremendo derechazo, qué espectacular, empata, empata el equipo paraguayo, el colombiano, Boca Negra, un especialista, remate esquinado, vuelve el portero Joe Paulo, no llega, festeja el gumarelo, por merecimientos, por fútbol, por jerarquía, lo hizo Dariel Boca Negra, estupendo, el remate excelente por donde se lo mire, empata libertad, en el estadio Villa Belmiro, en noche de Copa Sudamericana, de tiro libre, un bolazo, el Guma, el Guma, y el empate en el partido, Boca Negra, Boca Negra, qué golazo señores, libertad del Guma, libertad 1, Santos 1. Jonathan, entregando la pelota para Braga, cuidado con el ataque de Santos, cuidado con el ataque de Santos, se viene Lucas Braga, el toca al medio, busca a pie, gol, gol de Santos sobre el final, gol de Santos sobre el final, sobre el costado izquierdo, Lucas Braga, y ahí estaba atropellando Marco Guillerme, ahí estaba el zaguero liberteño, sobre el cierre del partido, gana Santos, y vamos a confirmar, quién fue el último en tocar, Lucas Braga por izquierda, el centro, un busca a pie al área, ahí estaba Barbosa, con Guillerme, el segundo gol para Santos, que gana el partido, una corrida fenomenal de Lucas Braga, el centro, y fue justamente Barbosa, Barbosa en contra, sí, sí señor, Barbosa en contra, el gol para Santos, que va ganando por 2 a 1.